Sin ofenderte No me perteneces a mí, me tú eres de la calle No sabes que es una noche sin lujos de detalle Cuando le da fuego a los filles hasta que se apaguen Aquí hay mucha gente Pero pa' qué disimular si todo el mundo ya sabe Psicóloga porque le gusta jugar con mi manta Devórame el rico que cuando la noche se acaba, baby Chile es tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando que adivino, baby Sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando que adivino, baby No sé qué me da más musa, bebé, si tenerte o que te me vayas Sale de bañarse en toallas, es modelo como Zendaya No quiero ser un hombre más que la lista se raya Si él quiere se guaya, pero dile que no me da la talla Todas las cosas que hacen maya las calla Define and call, les compré las pantallas Yo sé que tú me piensas, baby Quería hacerte mi first lady I just wanna fuck you, tell me where you been at I'll be reminiscing lately I will have a new love, maybe Baby, come back, don't make me We should have sex, sex, sex Like we did daily, daily Pa' qué buscarte si sé en dónde estás Yo sé dónde estás Hoy ando solo, ando sin el estado A ti yo te conozco desde atrás No estoy en ti, bebé, déjame en paz Sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando, es que adivino, bebé Dime qué somos, dime qué fuimos Dime qué seremos, te aporta el peso que nos dimos Siento que al final ninguno de los dos nos conocimos Qué diablo fue lo que hicimos, bebé Pa' chingar, estoy pa' ti Por las veces de tu vida A ti yo te daría de por vida Que eres mala, una diabla venenosa se me olvida Y quiero otra despedida, ey Pero ya, goodbye, adiós, sayonara No me beses, porque se me para Imposible decirte que no con esa cara Nuestra historia de amor fue bonita y rara, ey Y es verdad, tú eres una diosa y como tú a otra yo no voy a encontrar Tú tampoco en tu vida, yo fui lo más real Yo era fiel a tus ojos y a tus labios leal Pero no, no somos igual Yeah, tú fuiste una de mis amores Yo solamente fui otra de tu ex A veces me río leyendo los textos A veces me río pero es del estrés No sé cuándo fue que murió el interés No sé si aún te dejamos, vale lo mismo cuando es en inglés No sé si es buena idea que tú y yo chingamos otra vez Que me mire otra vez Que nos mintamos otra vez Que cometamos el mismo error otra vez Mejor sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerda la que un día fuimos Sé en quién estás pensando que adivino No sé si aún estás pensando que adivino No sé si aún estás pensando que adivino